Con entusiasmo, alegría y mucha emoción, la comunidad universitaria y autoridades caribeñas celebraron la toma de posesión de las nuevas autoridades en el recinto universitario de Huracán, Las Minas, donde las autoridades de Huracán y las principales autoridades del Caribe Norte asistieron al acto de investidura. Aquí estamos orgullosos de esta construcción compartida y compañeros, no olvidemos que este proceso necesita que le pongamos más coraje, más valentía, más amor y más corazón. Es la audiencia de nuestros jóvenes, de nuestros muchachos, para salir adelante, ya que han salido un cantidad de profesionales. Antes uno tenía que ir a León, Managua, hoy no, hoy tenés dos universidades en Chile, en Mar, Rosita, Bonanza, Inzapolca ahora, Mulo Cucú. O sea, va llegando y acercándose. Hoy, Huracán, como ya lo mencionaban, nació con la revolución, es una universidad revolucionaria, nació con la autonomía y hoy por hoy Huracán ha cosechado grandes victorias. Pero además, los gremios de Huracán expresaron la voluntad de trabajar en apoyo a la gestión de las nuevas autoridades. Queremos, desde la dirigencia estudiantil, reiterar nuestro compromiso para seguir trabajando de manera articulada con cada una de las autoridades, que el día de hoy asumen el compromiso de dirigir esta casa de estudio y el acompañamiento de la Federación de Profesionales Docentes de la Educación Superior FED. La asesoría de estos compañeros nos ha permitido otros logros, como por primera vez en unas luchas que hemos tenido, de tener hoy un convenio colectivo firmado que nos va a crear nuevas oportunidades. Como gremio administrativo, nosotros reiteramos nuestro compromiso para sacar adelante todo lo que es ser institucional. Quiero que sepan, compañeros, que el trabajo en equipo hace la diferencia, la buena comunicación hace la diferencia, la lealtad institucional hace mucha diferencia. En nombre de los institutos y centros de Huracán, hacemos extensiva nuestras más cordiales felicitaciones a cada una de las nuevas autoridades que asumen sus cargos el día de hoy. Una vez que fue investido con el poder que le otorga la estola verde de los vicerrectores, así como los nombramientos de los dos coordinadores de Huracán, cada uno se comprometió a sacar adelante esta universidad. Les estoy diciendo, vamos a ponernos al frente y caminemos, caminemos, echémoslo, esta universidad al hombro y saquémosla adelante. Los estoy invitando desde los docentes, desde los administrativos, desde los estudiantes, desde toda la sociedad en general que tenemos allá afuera, nuestras instituciones del gobierno, esa articulación que podemos hacer entre cada una de ellas. Desde este momento solicito igual la sinergia de trabajo, la coordinación con las instancias municipales, las instancias del Estado presentes en Bonanza. Estoy aquí comprometida de corazón con la universidad, con mis colegas, con los estudiantes, con la sociedad. La magnífica rectora de Huracán hizo un recorrido por todo el trabajo que realiza la universidad, pero además centró su atención en la planificación que deben llevar las nuevas autoridades para alcanzar las metas que tiene trazado el gobierno sandinista. Ustedes tienen que darle salida a una planificación articulada desde el nivel nacional, la cual traza las líneas y se convierte en la base para que las universidades aportemos al plan de lucha contra la pobreza y para el desarrollo humano, para que las universidades aportemos a la estrategia de desarrollo de la Costa Caribe, el autobanco y bocay en cada uno de los sectores de desarrollo. Con este acto de investidura, Huracán continúa fortaleciendo sus procesos de gestión en la Costa Caribe y particularmente en el Triángulo Minero, Prinza Polca, Mulucucuy, Paigüas, que es el ámbito de acción del recinto Las Minas.